Hola, buen día chicos. Este día vamos a revisar el fenómeno de difracción y de dispersión. Son más o menos parecidos. Ahorita van a ver ustedes un poquito la... Bueno, están digamos, ¿cómo decirlo? Entrelazados, pero sí son diferentes, ¿ok? Bueno, la difracción ya la vimos un poquito la semana pasada y se refiere a que una onda cuando encuentra un obstáculo o una rendija, por decirlo, lo empieza a rodear o a contornear. O sea, cuando pasa a través de la rendija, en lugar de pasar así igual como un frente vertical, como se ve ahí en la imagen, no se empieza como a ondular, ¿no? Como a hacer onditas y eso es que lo contornea, ¿ok? Bueno, los efectos de la difracción fueron por primera vez estudiados por un italiano, Francesco Maria Grimaldi, y decidió, digamos, ese término de difracción porque en el latín, difringere, significa romper en pedazos. Entonces, se refiere a que la luz como que se va fraccionando o partiendo, digamos, en diferentes direcciones, ¿ok? Por eso le puso ese nombre. Y bueno, este, sus resultados fueron publicados hasta después de que él murió en 1665, más o menos. Aquí les pongo una imagen de, este, digamos, del océano, encuentra una pequeña abertura, por decirlo así, y vean que lo empieza a contornear, o sea, entra el tren de onda y empieza a hacer círculos concéntricos. De hecho, si se ven, si se dan cuenta también del lado izquierdo, cuando choca con la, con la pared, por así decirlo, con la roca, también se empieza a formar otro, este, otro frente de ondas. Ahí, este, está muy, muy pegadito ahí a la izquierda, cerca de la roca. De hecho, ahí se ven, este, se ve tanto un frente como el otro en otra dirección. Bueno, el efecto de la difracción no solo es que contornea al objeto o a una ranura. En el caso de la luz, como la luz blanca está compuesta por todas las longitudes de onda del espectro visible, o sea, todos los colores, la luz blanca está compuesta de todos los colores, del rojo, naranja, amarillo, verde, este, rosa, etc., azul, violeta, o sea, los, los siete, este, colores, digamos, del arco iris. Entonces, no solamente vemos que lo contornea, sino vemos también que se empieza a descomponer en distintos colores. Entonces, vean, en la imagen es un CD y hacemos pasar, este, luz a través de la ranura, digamos, del CD y vean que la luz lo empieza a contornear, pero además se empieza a descomponer en colores, ¿sí? Forman patrones, pero ahora con colores. Ese es el caso de la luz, porque en el caso del agua, pues no puede, ¿no? Digamos, pero en el caso de la luz sí se empiezan a formar colores, ¿de acuerdo? Otros ejemplos aquí de difracción son, por ejemplo, en una burbuja de jabón, cuando, pues obviamente le pega la luz, este, sobre la superficie, vemos que se empiezan a formar igual distintos colores y distintas tonalidades. ¿Por qué? Porque, este, es lo que les digo, empieza a contornearla, pero eso también hace que, este, se vean distintos patrones de luz. El otro ejemplo, el que está a la derecha, es, por ejemplo, los rayos del sol, del sol, perdón, cuando entran a la superficie también están ahí chocando, este, con una pared, por ejemplo, se empieza a ver ahí un patrón, este, como si fuera de luces, ¿no? No sé si lo han llegado a ver muchas veces luego cuando voltea uno a ver, este, el sol, este, o con uno, pegando a un objeto, luego se empiezan a ver así como colores. Y, bueno, el, el ejemplo que está ahí abajo, ese es muy característico porque eso es de un láser, de un láser pasando a través de una rendijita. Este, el láser, la, la característica que tiene es que el láser es luz monocromática, o sea, de una sola luz, un solo tipo de luz, una sola frecuencia. Entonces, es una sola longitud de onda, por eso es un color, por eso hay lásers que son rojos o hay lásers que son verdes, ¿no? Que son los más comerciales. Y con ese lo que pasa es que sí podemos ver que solamente los patrones se van formando, pues, del mismo color, digamos, del, del láser, ¿no? Ahí se ve este, los, el patrón de, de difracción. Ahora, les digo que esto está sumamente ligado con la dispersión, porque la dispersión justamente es el fenómeno de separación de las ondas de distinta frecuencia al atravesar un material. ¿Qué quiere decir? En el caso de la luz, se refiere a la descomposición de esa luz en los colores, en los colores en los que está compuesta, por eso les digo que están muy ligados. Obviamente, el ejemplo o este, el experimento más representativo es el de Isaac Newton, cuando hizo pasar a través de un prisma luz blanca y vio que se descomponía en los colores. Déjenme decirles que Isaac Newton publicó esto también en 1665, 1666, justamente apoyándose de las investigaciones del otro científico, de Francesco María Grimaldi. Entonces, por eso les digo que todos estos experimentos como que van ligados, ¿no? O sea, respecto a la historia, van unos detrás de otros. Y bueno, en la parte de arriba de la imagen tenemos ahí como que lo teórico, que sabemos qué pasa, pero en la parte de abajo, este, ojalá puedan hacerla un poquito más grande, es más, la voy a hacer un poquito más grande. Y en la parte de aquí abajo, si se alcanza a ver el prisma, que tienen ahí un prisma, como una pirámide, hacen pasar luz y vean la descomposición del arcoíris. O sea, se ve, me gustó mucho esta imagen porque sí se ve bastante bien, bastante bien la descomposición de la luz, ¿ok? Y bueno, pues, por último, el arcoíris es también un fenómeno que tiene que ver con la dispersión de la luz. Entonces, la luz entra, ahí estoy poniendo una gotita en la parte de arriba, entra y está la gota y adentro se empieza a dividir, digamos, a descomponer. Se refleja en la otra pared de la gotita y salen ya como descompuestos, ¿no? Las diferentes longitudes de onda, que es lo mismo que se tiene en un prisma. Pero ahora imagínense miles de gotitas, ¿no? Que tenemos ahí. Entonces, gracias a las miles de gotitas que hay ahí, es que nosotros alcanzamos a ver ese arco que nosotros llamamos como arcoíris, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estos dos fenómenos son, creo yo, un poco sencillos. Están, les digo, entrelazados, están relacionados. Y con esto acabaríamos este fenómenos ondulatorios, ¿de acuerdo? Entonces, espero la evidencia de su apunte o su impresión. Ya saben que también la pueden imprimir. Y cualquier duda, pues, me pueden escribir o decir, ¿de acuerdo? Cuídense. Bye. Bye.